Hola amigos de AprendeYa, el día de hoy vamos a ver cómo convertir minúsculas a mayúsculas, letras mayúsculas a minúsculas o generar mayúscula inicial. Vamos a ver, seleccionamos el texto que queremos pasar a mayúscula, venimos aquí a la pestaña formato, cambiar mayúsculas y minúsculas, vamos a darle por ejemplo que las pase a mayúsculas, vemos que el texto pasó a mayúscula. Seleccionamos el texto, clic en formato, cambiar mayúsculas a minúsculas y este lo vamos a poner con mayúscula inicial en cada letra de la palabra. Y ahora este texto que está en mayúsculas vamos a seleccionarlo y vamos a ponerlo en minúsculas. Formato, mayúsculas y ponemos en minúsculas. Vemos que aquí ya cambió. Bueno amigos de AprendeYa, eso es todo por hoy, no olviden suscribirse y dar minúsculas.